Cuando cantas, yo canto con tu libertad El ojo que ves, no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Para dialogar, preguntar primero, después escuchar. Todo narcisismo es un vicio feo y ya viejo vicio. Quiero felicitar a nuestros amigos de VTV Panamá que cumplen 20 años transmitiendo desde la provincia de Bocas del Toro en Panamá un país entrañable para nosotros por la cercanía y porque son nuestra raza, nuestro pueblo. Un saludo y felicitaciones de parte de su amigo Gonzalo Navarrete y de todo el equipo de Teleplay en Mérida, Yucatán. Un beso, un abrazo a todo el maravilloso pueblo de Panamá. Un saludo y libertad.